¿Cómo está? ¿Quién lo quiere llevar? ¿Quién? Pues ya saben que el lunes seguimos con el Sabelotodo. Así que hay dos ya personas participando por él. Si usted quiere participar, pendiente. Ahí el Sabelotodo. El lunes seguimos. ¿Ustedes quisieran llevárselo? Claro, ¿verdad que sí? Está espectacular. Gracias a Bellacruz. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Gracias!